Durante un evento que se llevó a cabo en Elegido Paredón, en Ramos Arispe, el gobernador Manolo Jiménez Salinas se desvivió en elogios al alcalde José María Morales Padilla y su esposa Ana Lucía Cabazos, por el buen trabajo que han realizado durante esta administración municipal, poniendo a Ramos Arispe en el mapa nacional. Y en realidad que Ramos Arispe tiene un superalcalde, a mí que me toca pues andar en muchos municipios, que me toca tener amigos, gobernadores de otros estados, puedo decir sin duda que Chema Morales es uno de los mejores alcaldes de México, así que muchas felicidades mi querido Chema. Y agregó que han trabajado también en diversos programas en coordinación con el gobierno del estado, que será importante que continúen trabajando en beneficio de los coahuilenses en otras trincheras y en específico dentro de su equipo más cercano de trabajo, por lo que nuevamente le hizo la invitación para incorporarse a su gabinete sin especificar a cuál secretaría. Ahora que termine nuestro amigo Chema Morales, nos lo vamos a llevar al gabinete del gobierno del estado para que nos siga apoyando, porque coincido en que hay que potencializar a los buenos funcionarios públicos. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.